Sábado de la Cuarta Semana de Pascua Evangelio y Lecturas del Día Sábado 27 de Abril del 2024 Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles El sábado siguiente, casi toda la ciudad de Antioquía acudió a oír la palabra de Dios. Cuando los judíos vieron una concurrencia tan grande, se llenaron de envidia y comenzaron a contradecir a Pablo con palabras injuriosas. Entonces Pablo y Bernabé dijeron con valentía, La palabra de Dios debía ser predicada primero a ustedes, Pero como la rechazan y no se juzgan dignos de la vida eterna, nos dirigiremos a los paganos. Así nos lo ha ordenado el Señor, cuando dijo, Yo te he puesto como luz de los paganos, para que lleves la salvación hasta los últimos rincones de la tierra. Al enterarse de esto, los paganos se regocijaban y glorificaban la palabra de Dios, y abrazaron la fe, todos aquellos que estaban destinados a la vida eterna. La palabra de Dios se iba propagando por toda la región, pero los judíos azuzaron a las mujeres devotas de la alta sociedad y a los ciudadanos principales, y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé, hasta expulsarlos de su territorio. Pablo y Bernabé se sacudieron el polvo de los pies, como señal de protesta, y se marcharon a Iconio, mientras los discípulos se quedaron llenos de alegría y del Espíritu Santo. Palabra de Dios, Te alabamos, Señor. Salmo 97 Cantemos las maravillas del Señor. ¡Aleluya! Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. Cantemos las maravillas del Señor. ¡Aleluya! El Señor ha dado a conocer su victoria y ha revelado a las naciones su justicia. Una vez más ha demostrado Dios su amor y su lealtad hacia Israel. Cantemos las maravillas del Señor. ¡Aleluya! La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios. Que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor. Cantemos las maravillas del Señor. ¡Aleluya! Lectura del Santo Evangelio según San Juan Capítulo 14 Versículos del 7 al 14 En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Si ustedes me conocen a mí, conocen también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Le dijo Felipe, Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le replicó, Felipe, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conoces. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, ¿por qué dices, muéstranos al Padre? ¿O no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les digo, no las digo por mi propia cuenta. Es el Padre que permanece en mí quien hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no me dan fe a mí, créanlo por las obras. Yo les aseguro, el que crea en mí, hará las obras que hago yo y las hará aún mayores. Porque yo me voy al Padre, y cualquier cosa que pidan en mi nombre, yo la haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Yo haré cualquier cosa que me pidan en mi nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión Con el Evangelio de hoy, estamos invitados a reconocer en Jesús al Padre que se nos revela. Felipe expresa una intuición muy justa. Muéstranos al Padre y nos basta. Ver al Padre es descubrir a Dios como origen, como vida que brota, como generosidad, como don que constantemente renueva cada cosa. ¿Qué más necesitamos? Procedemos de Dios, y cada hombre, aunque no sea consciente, lleva el profundo deseo de volver a Dios, de reencontrar la casa paterna y permanecer allí para siempre. Allí se encuentran todos los bienes que podamos desear. La vida, la luz, el amor, la paz. San Ignacio de Antioquía, que fue mártir al principio del siglo II, decía, Hay en mí un agua viva que murmura y dice dentro de mí, Ven al Padre. El gran Maestro Jesús nos hace entrever la tan profunda intimidad recíproca que existe entre Él y el Padre al decir, Yo estoy en el Padre, y el Padre está en mí. Lo que Jesús dice y hace, encuentra su fuente en el Padre, y el Padre se expresa plenamente en Jesús. Todo lo que el Padre desea decirnos, se encuentra en las palabras y los actos del Hijo. Todo lo que Él quiere cumplir a favor nuestro, lo cumple por su Hijo. Creer en el Hijo nos permite tener acceso al Padre. La fe humilde y fiel en Jesús, la elección de seguirle y obedecerle día tras día, nos pone en contacto misterioso pero real con el mismo misterio de Dios, y nos hace beneficiarios de todas las riquezas de su benevolencia y misericordia. Esta fe permite al Padre llevar adelante, a través de nosotros, la obra de la gracia que empezó en su Hijo. El que crea en mí, hará Él también las obras que yo hago. La comunidad cristiana está integrada por hombres que, reunidos en Cristo, son guiados por el Espíritu Santo en su peregrinar hacia el reino del Padre. El Santo Padre, el Papa Francisco, describe al cristiano como un hombre que camina hacia la casa del Padre. Esta meta es la que explica y rige todo su obrar. Queremos ver al Padre. Con esas palabras, el cristiano católico recorre la vida como un verdadero Hijo de Dios, como hombre resucitado. De ahí nace un caminar alegre y lleno de esperanza. Bajo ese deseo, los mártires pudieron soportar los más atroces tormentos. Y está claro el por qué, pues no es sólo un deseo humano noble y bueno, sino una ayuda continua del Espíritu Santo. Como dicen algunos cantos, Él es la mano de Dios que cura al hijo enfermo cuando éste lo necesita, consuela al afligido, fortalece al débil y cuida al que avanza por la vía que conduce al cielo. Cristo, con su muerte y resurrección, nos ha donado y asegurado esta esperanza y esta asistencia. No divaguemos más en nuestro caminar. Vayamos a la oración y pidamos al Padre que nos permita vivir con el deseo de llegar a Él al final de la vida, amparados por su misericordia y guiados por su Espíritu de amor. Dios Padre, te pedimos por intercesión de tu Hijo Jesucristo que nos des la sabiduría y la fortaleza para dejar que el Espíritu Santo actúe en nosotros, para que esta oración sea un diálogo personal con tu Hijo Jesucristo, que nos quiere decir lo mucho que nos amas. Gracias, Señor, porque no solo nos has hecho miembros de tu familia, sino que nos permites tener una relación íntima con Jesucristo. La transformación de nuestra vida en clave del amor nunca la podremos lograr sin tu gracia, sin la acción del Espíritu Santo en nuestra vida. Por eso hoy te queremos ofrecer el propósito de orar, de orar mucho, para ser dóciles a tu gracia. Señor, aumenta nuestra fe para vivir siempre como hijos tuyos. Santísima Virgen María, Madre de toda la Iglesia, ilumina nuestra esperanza, alivia nuestra pobreza, no te separes de nuestro lado y junto a tu amadísimo Hijo Jesús, peregrina con nosotros hacia el Padre, hacia la vida eterna. Que Dios nos bendiga a todos. Amén. Amén.